Bien, seguimos con el programa y digo, Córdoba tuvo un accidente en la pandemia y es el tema de Saldán que después se trasladó al italiano. ¿Qué falló Facundo? Yo creo que, a ver, primero desde el lugar que ocupo sin ser un sanitarista ni un científico epidemiólogo ni demás, creo que esto ha ocurrido en todos lados. Siempre hay una gota que es la que determina que el vaso se rebalse y en este caso fue el geriátrico de Saldán con un médico que estaba sintomático y que de repente en una residencia o en un geriátrico de adultos mayores contagió un gran número de personas allí. No creo que se haya fallado en eso, simplemente era de esperarse que en algún momento, en algún lugar, iba a suceder esta situación. Imaginate, Eduardo, que no hay ningún lugar en el mundo que no haya tenido el brote del coronavirus. Estamos hablando de que hay países con desarrollos tecnológicos en salud impresionantes, con muchísimos recursos volcados al sistema sanitario, con recursos volcados a lo social y en todos lados, más tarde o más temprano, de una forma o de otra, el coronavirus apareció porque tiene una carga viral muy alta y porque esto nos hace pensar como seres humanos que no somos los que tenemos la decisión o el sartén por el mango, que somos una consecuencia del mundo y que por más poder económico o omnipotencia que muchas veces piense la raza humana que tiene, este tipo de situaciones inéditas como es el coronavirus nos dan un sacudón de realidad y nos muestran que estamos expuestos a la naturaleza, a cuestiones que no manejamos, que la economía no puede manejar, que el poder no puede manejar. Bueno, en esta situación creo que coincido con lo que decía Olga, creo que el sistema sanitario provincial y nacional también y las medidas tomadas desde la política han sido las adecuadas, por eso los números de Argentina. Bueno, trasladar con el diario el lunes siempre es más fácil, pero trasladar a todos los abuelos al italiano fue un golpe, digamos, fue un traspié. Sí, yo creo que en realidad hoy con el diario el lunes podríamos decir que hubiese sido mejor llevar una determinada cantidad a distintos nosocomios, pero la verdad que en su momento cuando se toma esta determinación de parte de las autoridades sanitarias se habrá previsto que estaba el sistema dentro del italiano como corresponde para poder hacerle frente a todos los adultos mayores. Lógicamente ese fue el rebrote que tuvo Córdoba y hoy se está trabajando en pos de aislar a todos los contactos estrechos y a todos aquellos que han tenido vinculación con los adultos mayores que estuvieron en el italiano. Olga, conoces mucho de tu trabajo político en la ciudad de Córdoba, mucho los barrios postergados, las villas, los barrios ciudades que fueron edificados durante la gestión del peronismo, de la SOTA precisamente, tuviste mucho que ver con... además sos una dirigente que tiene mucho vínculo con los sectores marginales de la ciudad, los sectores más postergados. ¿Cómo se lleva adelante una cuarentena en un barrio donde viven 10 personas en 30 metros? Y se lleva a Renga, porque se cumple la mitad, porque no... las condiciones de asepsia no es la misma en un barrio muy pobre que en un barrio de clase media o clase alta, desde el acceso al agua potable, que a veces tienen que caminar para traer el agua, o que viven todos hacinados en una misma habitación. O sea, es muy difícil y son los grandes focos de riesgo. Es decir que en Córdoba todavía no tenemos casos como está sucediendo en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Y crucemos los dedos que no se contagie nadie de esa franja social que está muy muy mal, porque creo que ahí sí se nos puede escapar el número de contagios y que el virus camine con mayor celeridad que hasta ahora. Así que roguemos que así no sea, pero por supuesto que esa gente está mucho más indefensa que otra que tiene mejores condiciones socioeconómicas. ¿Qué conviene en esos casos? ¿Que la gente se quede en su casa o que tome alguna pequeña libertad y respire un poco porque va a estar tal vez mejor que en su casa? Lo que pasa es que el tema, mira, no he escuchado a nadie de todos los sanitaristas que hablan de estos temas que diga que lo mejor es salir. Lo mejor es quedarse en su casa. Y cuando te dicen vas a tener una hora de recreo, el tema es estar esperando si entre el día de ayer y hoy domingo la gente cumplió con esa hora y no se tomó de 8 a 18, las consecuencias las vamos a ver dentro de 15 días. Pero yo creo que todo termina siendo el mejor lugar quedarse adentro, porque aunque estén hacinados y no están contagiados, van a evitar salir y que se contagien. Entonces ahí, cuando se contagien y vuelvan al hacinamiento, contagien a todo el mundo. O sea que no hay mejor consejo que quedarse en casa si no necesitas salir. O sea, toda la claustrofobia que puedas tener y la vas a tener que manejar de alguna u otra manera, saltando, bailando, cocinando, haciendo lo que se te la gana, pero tratar de salir lo menos posible por vos y por el prójimo. Y creo que en estos casos, para cualquier situación socioeconómica, lo mejor es quedarse en casa. Claro. Compartís, digamos, la idea de que no haya clases, por ejemplo. Sí, totalmente. Y la idea de que el transporte público no puede ser masivo y que el que lo use tiene que estar con las medidas que el COEA ha determinado. Creo que mientras menos posibilidad le demos al virus de que nos encuentre, más fácil va a ser salir de la pandemia. Y más fácil o menos aguda van a ser las condiciones económicas que de hecho ya lo son. O sea, cuanto más fácil se hagamos de esto, más fácil es que nos pongamos a pensar en cómo salir de la crisis, cómo reactiva la economía, qué vamos a hacer con el empleo, con el desempleo, con la producción, con el crédito, con todos los problemas que todos los sectores están teniendo. ¿Cómo se recupera la economía con la gente adentro de sus casas sin poder producir? Porque los tenés que ayudar. No solo tenés que ayudar a la persona que está en una situación económica comprometida históricamente, como en los barrios que hablábamos, sino que hay un montón de laburantes, de gente, de pequeños productores que no pueden generar los recursos suficientes y tienen que despedir gente, a lo mejor sin querer, o tienen que cerrar su negocio. El Estado tiene un recurso finito y Córdoba está en una crisis financiera fuerte también. Sí, yo creo que acá en materia económica no tenemos que perder de vista la situación en la que estábamos. Argentina tenía crisis y muy grave en materia económica antes del coronavirus, antes de arrancar con todas las acciones de mitigación y evitar la propagación de este virus. Lógicamente la emergencia sanitaria trajo gastos que no estaban previstos y agravó esta situación. Y la cuarentena, el aislamiento preventivo, social y obligatorio, generó un parate absoluto de la economía. Esto lógicamente nos pone en una situación delicadísima, distinta a la crisis que tienen otros países del mundo, que también están en crisis económica en virtud de la cuarentena, pero no venían con una economía tan golpeada como la nuestra. Creo que la palabra, Eduardo, es equilibrio. Creo que lo que se busca, y en este momento también se está haciendo en la provincia y en el país, es buscar el equilibrio entre el resguardo social, entre la responsabilidad social que se le trata de inculcar al ciudadano y la cuarentena y el quedate en tu casa para no contagiarte, y el equilibrio en, bueno, empecemos a hacer mover la economía, con protocolos asignados de bioseguridad, con reglas de profilaxi sanitaria para que no sea contraproducente a la salud, y el equilibrio con no generar un estallido social, porque si mantenés toda la economía cerrada, hay muchísimo trabajo, lamentablemente, informal en Argentina y en todas las provincias, hay mucho jornalero, hay mucha persona que se vale del día a día, que no tiene previsiones económicas y que necesita salir a trabajar para poder llevar el pan a su casa y alimentar a sus hijos y tener un día a día digno. Y eso, lógicamente, se logra con equilibrio. Por eso, creo que todas las medidas que se van tomando para afrontar esta pandemia, por lo menos en la provincia de Córdoba, que es donde estoy bastante involucrado y donde escucho a los sanitaristas y participo activamente del Centro de Operaciones de Emergencia, o del COE, creo que son buscando este equilibrio, buscando el equilibrio entre lo sanitario, entre lo económico y lo social. ¿Vos considerás adecuado, estas preguntas se las voy a hacer los dos, ¿considerás adecuado el camino que tomó la Nación de la emisión monetaria o hubieras elegido, hubieras preferido la puesta en práctica de la cuasimoneda? Bueno, voy a ser quizás irresponsable porque no soy economista, soy un elevado. No, pero son medidas políticas las que se toman. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con, por lo menos hasta ahora, con la estrategia económica del Ministro de Economía, Guzmán. Creo que la emisión, primero la cuasimoneda genera un desequilibrio y una desorganización porque ya hemos tenido cuasimonedas, había muchas cuasimonedas conviviendo en el país y la verdad que son situaciones disímiles además que van afrontando cada una de las provincias. Creo que la emisión monetaria nos va a dejar lógicamente una situación muy complicada que nos va a empobrecer como pueblo, pero hay situaciones que por ahí pueden llegar a ser a largo plazo, nos pueden dar algún optimismo con respecto a lo económico. Por ejemplo, sí o sí se baja el déficit fiscal porque los salarios que son una carga muy grande que tiene la economía argentina, cuando los dolarizás, lógicamente empobrece a la gente, pero pasan a ser, el que ganaba 2.000 dólares pasa a ganar 400 dólares en una devaluación tan grande. Y después en un país agroexportador donde tenemos grandes riquezas para exportarle al mundo y poder traer dólares frescos a largo plazo, lógicamente, te genera alguna luz atrás del túnel. Me parece que en eso se está centrando el Ministro de Economía y ese es el camino que ha adoptado la Nación y me parece, desde mi punto de vista, correcto. Olga, vos fuiste funcionaria y tuviste que ver con la provincia de Córdoba por segunda vez, primero había sido mestre, emitió cuasimoneda. ¿Hubiera convenido la cuasimoneda o hubiera convenido este camino de la emisión? Yo creo que el camino elegido de la emisión es correcto. En una situación normal, ¿qué estábamos planteando? Basta de maquinita, frenemos la maquinita, achiquemos el deficitificado, arreglemos la deuda externa de la mejor manera posible para pagarla dentro de unos años y darnos posibilidades de crecer. Creo que el camino es correcto, sabemos que la salida no va a ser fácil, pero este no es un problema argentino, este es un problema mundial. Y ayer escuchaba en una conferencia que dio una consultora que representa a los bonitas argentinos, le preguntaron varios empresarios a ese consultor si él creía que la salida de Argentina iba a ser muy difícil porque ¿qué capital va a venir? Y lejos de lo que yo pensaba, esta persona de economía mundial sabe, dice que hay tanta liquidez en el mundo que estos capitales que andan en el mundo van a buscar los países emergentes para, una vez pasada la crisis, para hacer inversiones porque está sobrando plata en el mundo. Entonces, Estados Unidos le está dando la maquinita, Argentina le está dando la maquinita, todos los países le están dando la maquinita. Por eso es que va a haber tanta liquidez y va a haber necesidad de invertir y en dónde, y dónde se puede invertir en los países emergentes. Entonces, coincido con el entrevistado anterior, creo que el mundo va a ser distinto, vamos a tener multilateralidad, no bilateralidad, cada uno va a hacer los negocios de acuerdo donde le vaya conviniendo y creo que el mundo enfrenta una situación económica muy difícil y nosotros obviamente no estamos exentos, pero veníamos mal, entonces sobre llovido, mojado, nos cayó el virus. Bueno, nos vamos a la pausa y el próximo bloque hablamos de política, hablamos de la relación con los intendentes, están enojados los intendentes y lo está haciendo bien, Yarlora. Ya venimos. ¡Gracias!